Nuestro público, estamos con el Dr. Hugo Laviada, gran endocrinólogo y Fernanda Molina, nutróloga. Oye, por cierto que pusiste en Instagram que ibas a venir y mucha gente me mandó mensajes. Ese es mi nutróloga. Es mi vida. Es buenísima, mi vida. Bueno, pues muchas gracias por las porras. Muchas porras, por ahí. Oye, el tema de la tiroides y el gluten, ¿afecta el otro de los alimentos satanizados, no? Sí. El gluten. ¿Afecta el gluten? ¿Tiene algo que ver con el consumo de gluten y problemas de la tiroides? Hay mucha desinformación sobre el tema, ¿no? El gluten, para los que no saben, el gluten es la proteína del trigo, o sea, de los cereales integrales, ¿no? Y hay personas que sufren, que son sensibles al gluten o que son alérgicos al gluten. Como comentábamos, se puede exacerbar algún tema de autoinmunidad en esas personas que viven con este tema de ser celíacos, ¿no? Algunas personas. Algunas personas que viven con alergia al gluten, efectivamente, y tienen temas de autoinmunidad. Que pueden atacar a su propio intestino por consumir gluten. Pero es muy particular también. Es muy particular. Es poca gente la que tiene ese problema. Pero hay muchas personas que creen que lo tienen, porque tienen temas de gastrointestinales. Pepsi, colon irritable, y cosas que se pueden confundir. Sí. Sí. Ahora, igual no es lo mismo un pan de masa madre, ¿no? Un pan germinado que trae hasta lentejas y frijoles, o sea, eso es realmente integral, a un pan súper ultraprocesado que trae gluten. Pero hay también de gluten a gluten, ¿no? Exacto. Entonces, muchas personas, parte de esa listota con la que llegan al consultor, que ya no puedo consumir gluten, y estas verduras inclusive, porque ya me detectaron hipotiroiditis de Hashimoto, que es una de las enfermedades más comunes de la tiroides. Que también es, como decía el doctor, el sistema inmune ataca a la propia tiroides y pues desarrolla. Entonces, las personas creen que eliminando el gluten de la dieta pudiera mejorar su condición de la tiroides o mejorar la salud tiroides. Y la evidencia científica no respalda que eliminar el gluten de la dieta pudiera mejorar esta condición, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que deberíamos hacer un episodio, un podcast, un programa aquí en Radio Fórmula sobre los alimentos satanizados. Ajá. Soya, gluten, ¿qué más podría ser de lo más satanizado? Bueno, pues todo, ¿no? Me llegó un meme que me decían, es que ahora, ¿qué puedo comer? O sea, ¿qué puedo comer? De verdad, aire, porque, o sea, los pescados tienen mercurio, las verduras, frutas y demás tienen pesticidas, el gluten, las hormonas en todos lados. O sea, ¿qué como aire? Yo, pues, no, yo creo que dentro del contexto de las posibilidades de cada quien y es tratar de consumir lo más variado y sano de los alimentos. O sea, no, en vez de ver lo malo de los alimentos, es ver qué me está aportando este alimento, ¿no? Oigan, aquí en Instagram, Bonnie GM pregunta, ¿qué estudios se debe realizar para saber que está sana la tiroides? Sí. Tenemos estudios de tipo clínico, que es decir, la evaluación que el médico hace palpando la tiroides, tocando y observando la tiroides. Ok. Y además, tenemos estudios de laboratorio, que es lo que conocemos como el perfil tiroideo, que es el medir las hormonas tiroideas directamente en sangre. Y también se pueden medir anticuerpos antitiroideos para ver si tenemos esta variedad de enfermedades autoinmunes que son muy frecuentes dentro del espectro de las enfermedades tiroideas. También el ultrasonido es de mucha utilidad que nos permite detectar nódulos, es decir, bolitas, que pueden ser quistes, pueden ser tumores, pueden ser tumores benignos o pueden ser tumores malignos o cáncer de tiroides. Entonces, en personas que tengan predisposición a las enfermedades autoinmunes o antecedentes familiares de enfermedad tiroidea en cualquiera de sus variantes, es conveniente que se hagan, que acudan al médico, que se haga un perfil tiroideo y un ultrasonido de tiroides. Entonces, con eso podemos tener una muy buena evaluación. Solo si tengo síntomas, tengo molestias, porque si no, pues, ¿para qué voy a gastar dinero o hacérmelo yo solo? Sí, si tengo síntomas o tengo antecedentes familiares, que en este caso, pues, suele ser... Hay que ir a checar con el doctor, o sea, no decir al laboratorio. Efectivamente. Oye a la radio, ¿qué hay que hacer? No, 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 tranquilos, hay que ir al médico, hay que verse, hay que verse antes. Sí, lo primero es una evaluación por el médico. Y los síntomas más frecuentes creo que sería algo importante para el público de hipotiroidismo, es decir, de... Vamos a una posita, tenemos que ir a una posita, tenemos 10 segunditos, pero ahorita regresamos con los síntomas. Volvemos en Grupo Fórmula. Anima.